Música Ayer yo ya vi llorando, me lasco me fue un guayabo Currucú, currucú, me encanta el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, currucú, que volviera su grito Que... Decisión en los de de un guayabo, un asiento de paloma, allí estaba en la paloma, lloraba sin descansar. Corrujo, Corrujo, que volviera a subir, Corrujo, Corrujo, que volviera a subir. La encampada es mi cabrera, y el amor es a un planero Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Corrucón, Corrucón, me encanta el palo Corrucón, 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 me encanta el palo